Esta es la historia de un sábado de no importa qué mes y de un hombre sentado al piano de no importa qué viejo café Toma el vaso y le tiemblan las manos apestando entre humo y sudor y si agarra su tabla de náufrago volviendo a su eterna canción No te la ves viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche Que tu canción Sabe a derrota y a miel Cada vez que el espejo de la pared Le devuelve más joven la piel Se le encienden los ojos Y su niñez Viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con babas Que le recuerdan quién fue El más joven talento al piano Vencido por una mujer Ella siempre temió echar raíces Que pudieran sus alas cortar Y en la jaula metida La vida se le iba Y quiso sus fuerzas probar No lamenta que dé malos pasos Aunque nunca desea su mal Pero a veces con furia Golpea el piano Y algunos lo han visto llorar La ra 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 Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a piel. El micrófono huele a cerveza y el calor se podría cortar. Solitarios oscuros buscando pareja, apurándose un sábado más. Hay un hombre aferrado a un piano, la emoción empapada en alcohol. Y una voz que le dice, pareces cansado y aún no ha salido ni el sol. La, 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 la. La, 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 la. Toca otra vez viejo perdedor, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a bien ¡Suscríbete al canal!